Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, Ángel Valdés con un nuevo comentario. Señores, yo quiero que la señorita Kenya Lora, de la oficina principal del INAIP, le dé una explicación al pueblo y a todos, a todos los trabajadores y trabajadoras del INAIP. Yo quiero preguntarle a Kenya Lora, Kenya Lora, que era el asistente de Danilo Medina, y que está ahora cancelando y moviendo gente del PRM, porque no son de su partido, moviéndolo y cancelándolo. Porque ella, en vez de mover a la gente del PRM que trabajan, cancelar a la gente del PRM que trabajan, que votaron por el presidente, que a usted yo no sé cómo la han dejado ahí, Kenya Lora, no sé cómo la han dejado ahí, porque incluso en Santiago, en Santiago, hay una familia suya trabajando también allá, una familia suya trabajando allá y supuestamente familiares, bla, bla, bla. Las reglas son simplemente para algunas personas. Pero volviendo al otro ámbito, señorita Kenya Lora, que está a cargo ahora de la oficina principal del INAIP en sustitución de la saliente berlinesa Franco, que era su canchanchan, los mismitos, ustedes son los mismitos. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le hice a usted una denuncia, le hice al INAIP y al país una denuncia con prueba y con base de que en el INAIP y la fe de los Carrizo había una señora, o hay, había, porque ahora usted ve, en vez de desvincularla, la trasladó para el INAIP y los Ríos. Una señora llamada Esperanzas Rojas. Esperanzas Rojas fue la que le hizo a usted, le hizo al PLD la mayor campaña de los Alcarrizo, hostigando a los empleados, hostigando a todo el mundo, hostigando a los padres, incluso chantajeando y amenazando que si no votaban por el penco, le iban a sacar sus hijos, que iban a perder trabajo, los demás, etcétera, etcétera. Pero Esperanzas Rojas, mientras Esperanzas Rojas estuvo en el INAIP y la fe de los Ríos, se hicieron cinco robos en el INAIP y la fe, cinco robos en el INAIP y la fe de los Ríos, de los cuales los seguritanos tienen conocimiento de qué pasó, cuando ella no pudo dar una definición de qué pasó en el INAIP y la fe, del INAIP y la fe, de los Carrizo, qué pasó con esos robos. ¿Qué pasa? Cuando no se reportan incidencias como esa, que la policía determina que hay complicidad con la persona que administra el centro, el INAIP y la fe de los Ríos, tiene conocimiento de que cuando se le pidieron los videos, los videos no aparecen y la que tenía acceso a los videos era Esperanzas Rojas. ¿Qué pasa? Nosotros le dimos la denuncia, le decíamos a ella que diera la prueba, porque los agentes que trabajan en el INAIP y los Ríos, el INAIP y la fe, porque ahora ya está en el INAIP y los Ríos, el INAIP y la fe de los Carrizo, todo el mundo tenía incertidumbre porque nadie quiere estar en esa falda donde sean sospechosos, pero ella sí tenía conocimiento porque ella era la que tenía acceso al DVR, al DVR de la Cámara de Seguridad de Skype y se hicieron cinco robos en el mismo centro. ¿Qué pasa? Yo hice la denuncia y la señora Esperanzas Rojas, ella decía que Ángel Valdez es mucha espuma y poco chocolate, verdaderamente mucha espuma y poco chocolate, porque usted estaba contando con la sombrilla del PLD, con la sombrilla de la gente que la están protegiendo. Por eso, usted decía que yo soy mucha espuma y poco chocolate. ¿Qué pasa? Hay un nuevo encargado de seguridad en el INAIP, Coronel Vázquez, hay un nuevo encargado de seguridad, Coronel Vázquez, que ahora está haciendo las indagatorias de las denuncias que nosotros hemos hecho. Y si usted fuera una santa, a usted lo hubiesen dejado en el Caipi la fe de los Alcarrizo. Pero usted está en llavada. Por eso usted dice que yo soy mucha espuma y poco chocolate y en vez de desvincularla por esas acciones sospechosas que pasaron en el Caipi la fe de los Alcarrizo, Kenia Lora o el INAIP lo que hacen es que la traslada, la traslada al Caipi los Ríos. Hoy exactamente, hoy usted está empezando en el Caipi los Ríos. Y todo el personal que está en el Caipi los Ríos tiene que abrir los ojos con usted. Pues yo te vine con un antecedente del Caipi la fe de los Alcarrizo. Y el INAIP lo que está haciendo, en vez de sacar las cosas que están malas del INAIP, está moviéndola para otro sitio. Kenia Lora, haga su trabajo. Haga su trabajo. Que lo está haciendo mal. Usted está haciendo peor que como estaba haciendo berlinesa. Trate de salir por la puerta grande, Kenia Lora. Porque nosotros no nos vamos a callar. Mientras hagan pruebas de corrupción, nosotros vamos a seguirla diciendo por esta vía. Así que Kenia Lora, lo que usted debió hacer fue desvincularla de una vez y por todas. Porque usted ha desvinculado personas en el INAIP por nada. Por nada han desvinculado personas. Por un comentario usted ha desvinculado personas del INAIP. Por un caso como ese, la persona hay que desvincularla definitivamente. Porque la ley empieza por casa. Así mismo hay que seguir para Jimaní. Bocagachón de Jimaní. Hay que investigar también la denuncia que yo hice en aquella ocasión. Que todo el mundo sabe. Pero, hasta ahora, vamos a dejar a la gente de Bocagachón tranquilo. Vamos a dejarla a la, a la señorita Cuevas. Cuevas, Nova, algo así. De Bocagachón tranquila. Porque al parecer hasta ahora no se está, no está sonando ningún inconveniente en Bocagachón de Jimaní. Pero Esperanzas Rojas. Y todo el personal que esté en Caipi Los Ríos. Donde está empezando hoy, Esperanzas Rojas. Abran los ojos, y cuídense de ella. Ya ustedes saben, Ángel Valdés, 1-9-17-6-4-8-3-7-6-4. Porque yo hablo con base. Y ustedes lo saben que es así. Juntos, vamos a limpiar el INAIP de todas esas malas personas, que están empañando el trabajo digno que hacen ustedes. Ya ustedes saben. Y ya ustedes lo saben. ¡Gracias!